Buenos días, un saludo para México, España y Canadá y comenzamos con estas hermosas zapatillas por tan solo $35 dólares de la marca Louis Vuitton, las de la azuela roja. Vean nada más que hermosura de zapatillas. Y por aquí tenemos otras de la misma marca por tan solo $35 dólares también. Vean nada más que hermosura de zapatillas. Zapatillas muy elegantes, muy bonitas. Aquí tenemos estas otras en color negro. Vean nada más que estilo, que elegancia. Y por aquí tenemos unas Gucci por tan solo $35 dólares. Nuevecitas. Vean nada más que hermosura de zapatillas. Y por aquí tenemos estos tenis por tan solo $35 dólares. Y por acá nos encontramos en color negro estos por tan solo $100 dólares. Vean nada más que hermosura de tenis. Y por aquí los que todo el mundo quiere por tan solo $10 dólares. Y por acá nos encontramos en color negro. Y por acá tenemos estos otros por tan solo $8 dólares. En color negro. Y para el descanso o traer el pie bien calientito estas sandalias en color azul por tan solo $25 dólares. Vean nada más. Y a prepararnos que ya viene el frío con esta hermosa chamarra Michael Kors por tan solo $25 dólares. Por tan solo $25 dólares en color verde. Vean nada más que hermosura de chamarra trae su gorro por allí. Y por aquí tenemos una Tomi por tan solo $25 dólares. Y por aquí tenemos una Tomi por tan solo $25 dólares. Una chamarra muy elegante. ¿Qué más tenemos por aquí? Por $12.99. Un hermoso chaleco Michael Kors. Y por aquí me encontré esta chamarra Calvin Klein por tan solo $25 dólares. Por tan solo $12.99. Vean la calidad. Una hermosa chamarra. Y por aquí tenemos una Alfani por tan solo $7.99. Y por aquí una Armani por tan solo $50 dólares. Vean nada más que hermosura de chamarra. Y por aquí tenemos una Michael Kors por tan solo $34.99. Vean nada más que hermosura de chamarra. ¿Qué más tenemos por acá? De la marca Banana Republic $20 dólares. En color negro una Michael Kors por tan solo $25 dólares. Una chulada de chamarra. Vean nada más. Y por aquí tenemos una Levi's por tan solo $13 dólares. Una bonita chamarra. Y por aquí tenemos una Michael Kors color blanco por tan solo $25 dólares. Una chamarra muy elegante. Y por aquí tenemos otra por tan solo $12.99. Suscríbanse, comenten y dejen su like. ¿Qué más tenemos por acá? Una bonita chamarra de la marca Zara por tan solo $14.99. Vean nada más que elegancia de chamarra. Y por aquí tenemos esta otra por $14.99 Banana Republic. ¿Qué más tenemos por acá? Por acá tenemos una Michael Kors por tan solo $69.99. Cada vez se va incrementando más el frío. Hay que prepararse muy bien para esta próxima temporada. Vean nada más que hermosura de chamarra. Y por aquí tenemos otra Michael Kors por tan solo $24.99. Y por aquí tenemos de la marca Tesla por tan solo $9.99. Esta hermosa chamarra en color blanco. Vean nada más. Y por aquí tenemos una GAP por tan solo $14.99. ¿Qué más tenemos por acá? Una Levi's por tan solo $10. Gracias por llegar hasta este punto. Que tengas un hermoso día lleno de bendiciones. No es lo otro. hun het. No es stars.